¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Azul es un buen jugador Alt-List, para el Kitsch, para tus luces Azul es descompilado en la primera vida ¡Vamos! 2 vidas a 4, ganando Megadivu, señores. Megadivu Fox. Jesús logra tomar su primera vida. 2 vidas a 4, ganando por la cuarta. Megadivu ha estado... controlando. Es un verdadero... Muy buen edgeguard de parte de Magadil Bueno, de parte de Magadil Oh, tremendo combo de parte de Azul Muy buen game combo de reversa Y bueno, de parte de Magadil Cap of Smash para ganar la primera vida No contest Era mano Egadibo Si Adonde Azul lo tomara Yoshi's Story Y bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Perfecto, va a ser el otro. Muy buen tiempo, va a ser el otro. Ahí va a ser la segunda mano. Era la otra. Va a ser el otro. Vaya la otra, va a ser el otro. Lo que hay. ¿No? Ahora doy. Ya no, ya está listo. ¿No? ¡Suscríbete! 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 No da más. Y no dosis, por favor, Succeréis. Y no dosis. Algo de arriba. Para ganar la mar. ¿Quién es esa? Bien. ¡Suscríbete al canal!